Cañadenses y cañadensas, yo he venido a hacer política en positivo. ¿Pero eso qué es? Este es un tonto con iniciativa, que son los peores tontos. La España vacía necesita soluciones desde allí. ¿Qué pasa con lo nuestro? Es que siempre nos posesimos, somos seres libres. Tengo grandes proyectos para este pueblo. El mejor proyecto que se puede tener aquí es marcharse. Este no es país para hippies. Mira, ya han venido a apuntarse a tu partido. ¿Nuevas qué? Masculinidades. Pues ya la podéis ir quitando, ¿eh? Que aquí vivimos de la vieja. No, 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 no. Nada de fertilizantes, por favor. ¿Pero qué hace ahí el madrileño? Mira, me has descentrado con tus chorradicas. Este pueblo es como el Auschwitz para los animales. El objeto del taller es mostraros el machismo que... ¿Pero quieres poner la peli de una vez pan sin sal? Me presento a la selección. Te voy a demostrar que puedo ser un hombre de acción. Todo esto lo haces por una chica. ¿No has visto los documentales de animales? Las hembras se van con el león fuerte. El que Greta empuja. Vamos a cambiar este pueblo aunque el pueblo no quiera. Todas las partidas deberán ser paritarias. Máximo dice que se identifica como mujer. ¡Viva en las fiestas! Pues si yo me tiro pedos más fuerte. Y tanto. ¡Viva! ¿Ves que puedes venir aquí a mirar a la gente por encima del hombro? ¿Tú te das cuenta que puedes ayudarles con sus problemas? ¿Queremos nuestras tradiciones? ¡Al pilocco! ¡Al pilocco! Hoy en nuestro taller de micromachismo, Más Freedín. En cristiano, airear la huevada.